The Monsters Voy a Colombia Somos The Convoy El Matamir The Convoy Que es un chupersónico Esto es una historia real que le pasó Al amigo de un amigo con la novia de mi amigo Ella decía que lo amaba, lo quería y lo adoraba Pero no dejó sorprendidos Comenzaba los jueves, noche de soltera La disco de gallina y trago de aquí para la nena Suena el celular y corre un pique para afuera Si tu novia muy temprano dice voy a dormir Es que a ti te están pegando gallo Si tu novio dice que tiene mejor amiga Eso es que a ti te están pegando gallo Si tu novia no chequea el baby cuando le dan ping Es que a ti te están pegando gallo Si es cansante de llamar y se niega a contestar Es que a ti te están pegando gallo Viene cultural y la noche es barumbia Nada de guayabo, ella quiere parria Y sábado en la noche te comienza a preocupar Mira su whatsapp Te creyaste el gran varón y que el más conquistador Mírate la cara, eres tremendo gallo Cuento en el display y hoy el lindo que se ve Síguelo creyendo y escondite que me ven Si tu novia muy temprano dice voy a dormir Es que a ti te están pegando gallo Si tu novio dice que tiene mejor amiga Eso es que a ti te están pegando gallo Si tu novia no chequea el baby cuando le dan ping Es que a ti te están pegando gallo Si es cansante de llamar y se niega a contestar Es que a ti te están pegando gallo Conmigo familiar comienzas a llamar Ella está bien loqui pa' la playa que se va Lunes de trabajo ya no hay nada más que hablar Como me contestes yo la voy a cortar Te mando el gorro de voz y te gritan los gallo Háganse los locos pegando y pegando Cuando te critican y pendientes de ti siempre están Es cuando más gallo ellos van a llevar Si tu novia muy temprano dice voy a dormir Es que a ti te están pegando gallo Si tu novio dice que tiene mejor amiga Eso es que a ti te están pegando gallo Si tu novia no chequea el baby cuando le dan ping Es que a ti te están pegando gallo Si es cansante de llamar y se niega a contestar Es que a ti te están pegando gallo Te mando un discote real que le pasó Al amigo de un amigo con la novia de mi amigo Ella decía que lo amaba, lo quería, lo ayudaba Pero nos dejó sorprendidos Comenzaba los jueves, noche de soltera La disco de gallena y trajo de arriba a la nena Suena el celular y corre un pique pa' afuera Si cabrón hablamos lejos cuando se puede Y... Y el de frente Y el de atrás Y el de atrás Y el que lo vince Todo el mundo È, 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 È Lehr ese un cachor King El Matamil Arroba The Convoy Call Queco The Producer DJ Cano The Monster Y seguimos a los gatos Bien, bien gatos Dale bien gatos Bien, bien gatos Oye Bariza DJ Toto, this is the Cowboy ¡Está pegando gallo!